Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros contra Edwin. Andrés Guevara Garcés, alias Audi, señalado como el coordinador de una red criminal al servicio del Clan de Golfo en el Pacífico colombiano. Alias Audi fue capturado por la Dijin de la Policía Nacional en Velo, Antioquia, luego de un año de labores investigativas coordinadas por un fiscal especializado de Cali. De acuerdo con los elementos recaudados, el hoy indiciado sería el encargado del cobro de deudas del narcotráfico y sicariato, entre otros hechos delictivos en Cali. Asimismo, estaría encargado de las líneas de expendio de estupefacientes en las zonas de ladera de la ciudad, especialmente en los barrios Belén, La Sultana, Libertadores, Nacional y Mortiñal. En las indagaciones se pudo establecer que alias Audi habría tenido acercamientos con el Clan del Golfo en el Pacífico para consolidar una alianza y arrebatar bienes a antiguos capos de narcotráfico. Según las autoridades, Guevara Garcés supuestamente viajó a Medellín para obtener un presunto aval que permitiera asumir el control de rutas de salida de cocaína hacia Centroamérica y recibir respaldo para controlar el tráfico local de estupefacientes. En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de concierto para delincuair agravado, homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada y tortura. Por determinación del juez, alias Audi debe cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, relacionado.